Hola, hola, buenos días, soy Silvia, vamos a maquillarnos, vamos a ponernos guapas, se me apagó la música ¿Cómo les va? ¿Cómo están chicas? Bonito martes y más saludando cuando se vayan uniendo Me dicen dónde me ven, yo vivo en Arizona, soy de Monterrey, México, pero vivo en Arizona hace tiempo Vamos a maquillarnos, vamos a ponernos un poquito de lineador líquido y un poquito de sombra, ok? Va a ser un maquillaje para ir a trabajar y vamos a ponernos también un poquito de maquillaje para cutis secos, ok? Cutis secos, que podemos hacer para mejorar el cutis seco o cuando hacen mucho, por ejemplo, yo vivo en Arizona, el clima es muy seco Entonces vamos a ponernos un poquito para que este cutis seco ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando, recuerden si me pueden compartir, me comparten y le ponen compartido, ok? Para que participen en tarjetas de regalos y también ahorita también me van a compartir Es muy fácil compartir, chicas, y si la primera vez que me ven, me pican en la carita y me dan follow Me le dan follow y ya sí, este, me pueden seguir Lo padre cuando le das follow a una página es que cuando la chica te ve Cuando le pones follow a cualquier página y alguien pone post o alguien hace un Facebook Live Pues ahí te van a ver, ¿no? Entonces, este, vamos a maquillarnos Bueno, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es preparar la piel Ya, por ejemplo, ahorita ya me lavé la cara yo, me puse mis cremas Pero, este, y ponte protector solar Protector solar, súper, súper importante Protector solar Yo tengo una crema que tiene protector solar Es de Younique, ya no la tenemos, ya no la venden Pero me pongo un poquito de ese y me pongo mi crema de día Y ahí me gusta quitarme el cabello, chicas, de aquí Me gusta quitarme todo el cabello de aquí para que me pueda maquillar bien Sin que se suce mi cabello, ¿ok? Bueno, primero es el primer El primer en toda, toda la cara Hay primer de colores Hay primer, este que voy a ocupar yo es transparente Pero hay unos que son de colores Y te vas a poner primer en toda la cara Te puedes poner un poquito más de primer en las zonas problema Por ejemplo, donde tienes más arruguitas O donde tienes, este, más piel seca Te pones en toda la cara, ¿ok? También en el cuello Porque también vamos a poner un poquito de maquillaje en el cuello Y en la parte de acá Si te vas a poner sombras Te puedes poner un maquillaje, un primer de sombras Si no, este, este queda como cremita Queda muy rico Lo que me sobró me lo pongo aquí en las manos Bueno, y ahora sí Prepararnos Yo me pongo las pestañas, un primer también para pestañas Es un serum Para que me crezcan Que me fortalezcan Y también te lo puedes poner en las cejas Este serum hace que crezcan las pestañas Y hay muchos serums que crecen las pestañas A mí lo que me gusta de este es que te lo pones una vez al día Y ves resultados en seis semanas Si te lo pones tres veces al día en cuatro semanas Y luego ya que las tiendas ya grandes, como las quieras Te lo puedes poner cada tercer día ¿Ok? Pero ya ven que siempre hay pestañas Nunca hay pestañas demasiado largas Todas las queremos tener largas, largas, largas Entonces por eso me lo pongo yo una vez al día Trato de ponerme todos los días A veces me olvida Pero trato de ponérmelo todos los días ¿Ok? Sobre todo cuando hago videito con ustedes Aprovecho y me lo pongo Y luego ahora sí vamos a empezar con la ceja ¿Cómo les va? ¿Cómo están chicas? Lo que me gusta también es que no queda Muchas veces cuando te pones productos Para pestañas o para cejas Queda así como que blancoso Este no, este es transparente Entonces está muy padre porque combina muy bien con el maquillaje Vamos a empezar con la ceja La ceja puedes hacerla de diferentes formas Lo importante es siempre cepillala primero Las cepillas Y luego haces una línea Puede ser una línea arriba, una línea abajo Y luego rellenarla Y lo importante es que tomes en cuenta tres puntos Donde empieza la ceja El punto más arriba Y donde termina la ceja ¿Ok? Todo pegadito con tu nariz Y ahí vas viendo los tres puntos Y si no eres muy buena para los tres puntos Lo que puedes hacer es Con un lápiz de ceja Te puedes ayudar Por ejemplo, aquí va a empezar Aquí donde va a terminar el punto medio Y aquí va donde va a acabar ¿Ok? También puedes pintártelo con la ceja Con un lápiz de ceja Para ayudarte Y ahora sí vamos a empezar Hay diferentes formas Puedes por ejemplo Ser la rayita con color más claro O la rayita con tono más oscuro Y luego rellenarla con el otro color O puedes hacerlo todo con el mismo color ¿Ok? Ahora me lo estoy poniendo con el color más claro Y lo mismo del otro lado Una línea arriba Si no tienes muy buen pulso Si no tienes muy buen pulso Puedes hacer así como toquecitos Haciendo toquecitos O bien Te apoyas con el meñique Con el dedo chiquito Y te apoyas en tu En tu mejilla ¿Ok? Y lo rellenas Ayer me pusiste el tono más oscuro A mí me pusiste el tono más claro Y ahorita me voy a poner el otro gel ¿Ok? A partir de aquí Para acá Y ahora lo que vamos a hacer Es con esta cerita La vamos a poner Fíjense chicas Este El que me estoy poniendo Es una paleta para pelo Castaño claro ¿Ok? Hay una para güeritas también Esta es para castaño claro Ahí está Y los movimientos para arriba Te van a ayudar A que se vean como pelitos Simulando los pelitos naturales De tu ceja ¿Ok? Y acá Ahí está ¿Te fijas la diferencia? Hola Buenos días Joana Ay muchas gracias Gracias por compartir Y por mencionar ¿Cómo les va? Aquí también lo mismo Bonito martes Aquí también para abajo Fíjense que aquí Por ejemplo Tenía el pelito Este muy rebelde Entonces lo estoy aplastando Con este gel Es un gel o una cera Que te ayuda A peinar A tus cejas ¿Ok? Las peina Entonces ahí está Te quedan Lo más parecidos ¿Ok? Lo más parecido A las cejas Las rellenas aquí Ahí quedó Entonces ya lo que vamos a hacer Es con otro tono De los que vienen En la misma paleta De ceja O puede ser Con el maquillaje Vas a hacer El contorno A tu ceja Vamos a hacer Las tres con el maquillaje ¿Ok? Para piel seca Hay unas cremas Que se llaman Bebes BB BB cream Estas BB cream Te ayudan A que tu piel Tenga un poquito Un poquito De cobertura Y un poquito De color Entonces por ejemplo Si quisieras tú Para piel seca Este Ponerte Un poquito Te pones Puedes ponerla Con esponja O con la mano Y este Estas cremas Puedes ponerla Por ejemplo Si necesitas más cobertura Puedes mezclar Con el maquillaje Líquido O la puedes mezclar Con el corrector ¿Ok? Como se te venga a ti Mejor Yo esta vez La voy a mezclar Con el maquillaje líquido El maquillaje líquido Siempre recuerda Siempre Sacar el goterrito Lo Lo La quitas un poquito Y le pones Entonces puede ser De las dos formas Puede ponerse Un poquito de maquillaje Y un poquito Mezclarlos ¿Eh? Al mezclarlos Te va a ayudar Un poquito Un poquito más De Ay Saludos Mariali Que hermosa Zacatecas Está hermoso Muchos saludos Que hermosa Que me saludaste Entonces Lo que vamos a hacer Por ejemplo Ya mezclé los dos ¿No? Entonces por ejemplo Con esta misma Me voy a limpiar La ceja Entonces puedo hacerlo Con una Con un pincel Más delgadito Para limpiar la ceja Para la ceja Siempre una brocha Así como esta Así Se fijan Las brochas Así que tienen De ladito Así es lo especial Para brocha Para brocha Para ceja Perdón Y aquí como ya tengo Mucho producto Me voy a traer Un poquito aquí Un poquito aquí Y aquí Entonces con este mismo Me estoy Me estoy limpiando El exceso de la ceja O delineándola ¿Ok? Esta brocha La voy a poner aquí Para que no se me La tengo paradita La tengo paradita Donde están Mis labiales Me da mucho gusto Que me estén saludando Que hermosas Bonito día Entonces lo padres Chicas De cuando te des La ceja Y te la Te la Te la hace un poquito De contorno Con un maquillaje Con un corrector O con los colores Que vienen ahí En la paleta Te va a ayudar Eso A que Este Me voy a poner Lo que me sobra aquí Como está muy delgadita La brocha Aprovecho para llegar A lugares Que no se pueden llegar Tan fácil Entonces Fijen chicas Este Vamos haciendo Un poquito De limpieza De tu ceja De lo que te saliste Y un poquito De contorno Te va a ayudar A que tu ceja Se vea más limpia Aunque no te la hayas sacado Y el exceso Me lo voy a quitar Con el dedo Ok Entonces ahora sí Vamos a ponernos La crema de B Entonces Este Gracias por acompañarme Chicas Soy Silvia Transiendo desde Arizona Estados Unidos Yo soy de Monterrey Pero Ya vivo aquí Desde el 2004 En Estados Unidos Me vine de trabajo Y nos quedamos El maquillaje También ponte un poquito Siempre en el cuello Ok Recuerda cuando seleccionas Tu maquillaje Tiene que ir Con tu tono De cuello Pues ayer Les dije Que sea mucho calor Y en la mañana Se nos viene una lluvia Y ahorita Está bien rico El clima Refresco Pero refresco rico Si no te vas a maquillar Los Si no te vas a poner sombra Te puedes poner un poquito De maquillaje En los párpados Ok Depende de que te vayas a poner Me voy a poner un poquito Estoy volteando la brocha Y con los pelitos de estos Me estoy poniendo aquí En el párpado Ok Si no te quieres poner maquillaje Te puedes poner un poquito De maquillaje Si no te vas a poner sombra Te puedes poner un poquito De maquillaje También por ejemplo Si vas a Este Ponerte Sombras Ponte primer de ojo O ponte Corrector O ponte El primer de la cara La idea de ponerte primer Lo ideal es el primer de ojos Pero Este Si no tienes Ponte primer O también ahorita ya vienen muchas sombras Que tienen primer chicas Entonces No hay excusa Te va a durar más El maquillaje Con el primer Te dura más Ahorras Yo por ejemplo Le digo a mis clientas Con el primer Porque El primer cuesta lo mismo Que el maquillaje Y me dicen No es que Prefiero el corrector Le digo No es que el primer Te va a saber Como te va a dejar la piel Bien bonita Te deja la piel así Como que muy suave Y siempre yo pongo Cuando hago Demostraciones Pongo una pruebita de maquillaje Solo Y luego Primer y maquillaje Y ves la diferencia Y se siente bien rico En tu piel Y te deja la piel muy bonita El maquillaje dura más No se te meten maquillaje Dentro de tus poros Y luego también Por ejemplo Te ayuda a que Este A que los poros No se te noten tanto Sobre todo Si tienes poros abiertos No se te va a notar tanto Un poquito de contorno El contorno Estoy ocupando El maquillaje Es un maquillaje Chicas En barra Para contorno Es un tono oscuro Un tono oscuro Que no pase Nada más de aquí Que no pase de aquí De aquí para abajo Y lo que sobró Me lo voy a poner Un poquito aquí Y un poquito aquí Estos productos Son súper concentrados Como un poquito necesitas Por ejemplo El maquillaje Dura como De 8 a 12 meses También el primer El corrector Dura un poquito más El corrector Dura de 12 a 18 meses Aunque recuerda Que todo tiene caducidad Por ejemplo La máscara El rímel Lo ideal Si lo cambiemos Cada 4 meses Ok A veces no queremos Porque no queremos Gastar Pero si es Bueno Que lo cambies Cada 4 meses Tu máscara O tu rímel Y así también Los labiales También Yo normalmente Lo que hago es Con los labiales Si no lo ocupé En 18 meses O en 2 años Ya lo saco Díganme de dónde ¿No? Un poquito De rubor Ese rubor Me encantó Me gustó mucho Como un rubor De estos Vienen Y de representantes Chica El tamaño Del kit Mañana cambia No sé Mañana sale la máscara Nueva 4D A la venta Y no sé También si vaya A Me pongo un poquito También aquí En la parte de aquí Para que no me quede Tan El contraste Tan fuerte Donde me puse Un poquito Para la frente Y un poquito De iluminador Mañana sale la venta La máscara 4D Y se va A acabar ¿Ok? Porque siempre Se acaba Siempre se acaba Todo lo de YUNI Que sale nuevo Chicas La gente Está desde bien Temprano Haciendo fila Para comprarlo Si no te gusta Hacer fila Mándame Tu Tu dirección Tu email Mándame un mensajito Para ayudarte A comprarla ¿Ok? Porque Se llenan Chicas Se acaban Se acaban Los productos Y luego Por ejemplo Normalmente Cuando sale Por ejemplo Sale a la venta Este maquillaje Se acabó Y sale a la venta Ahora hasta mayo Porque se acaban Los productos Entonces si quieres La máscara 4D Me dices Y te la compro Y te la Tú pagas en OXXO O tú pagas En Paypal ¿Ok? Pero está Muy padre Un poquito De iluminador Aquí Aquí Y aquí La máscara 4D Va a ser En un solo bote Una Va a ser Este Rimmel Y va a ser Fibras Y al mismo tiempo Te van a dejar Las tizinas Muy largas ¿Ok? Entonces Vale la pena ¿Qué más me falta? Los ojos Los ojos La otra vez No encontraba A mí Vamos a ocupar Un poquito De maquillaje De delineador Líquido ¿Ok? Delineador Líquido Negro Aquí lo tengo Aquí tengo Mis brochas Recuerda siempre Siempre Lavar tus brochas Yo las lavo Este Cuando las ocupo A veces se me olvida Entonces las lavo Cuando las ocupo Cada dos veces Te puedes poner Un poquito De Por ejemplo De tu mismo rubor Si no te quieres Poner un poquito De De maquillaje Te puedes poner Tu mismo rubor De sombra Yo me puse Un poquito De iluminador Entonces Me voy a poner El iluminador Que me sobró Y lo voy a poner A mí me gusta El iluminador Ponerme los ojos Porque hace Que te da Los párpados Más brillantes También los ojos Cuando tienes Una buena noche Te puedes poner El iluminador En todo el ojo Y te queda Súper bonito Tu ojo Se ve así Como que más brillosito Ok Y me voy a poner Un poquito De este rubor El rubor Queda con mi ropa Por eso Voy a aprovechar Y me voy a poner Un poquito Un poquito En los ojos De preferencia Si el color Sale un poquito De tu línea De tu cuenca De la mitad del ojo Alguien me dice ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Y ahora sí El delineador El delineador Súper pegadito A las pestañas ¿Ok? Al nacimiento De las pestañas Súper pegadito Y puedes ir Haciéndole Toquecitos O solo una línea Puede ser también Como puntitos Y los juntas ¿Ok? Como puntitos Recuerda que Entre más deladita La línea Me agarra Este ve el ojo Ahí por ejemplo Aquí Delgadita Y luego En la parte de aquí Me salgo Un poquito más Un poquito más Arribita Y luego La rayita Esta Igual aquí También lo mismo Lo padre De cuando te la haces Delgadita Es que te la puedes Arreglar Te la puedes Haciendo más Gruesa En cambio Cuando te la haces Gruesa Tienes que arreglarla Con maquillaje O Voy a dejarte La gruesa Ahí está ¿Te fijas? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hermosas Bonito martes Muy bien Gracias Vaya Recuerden Chicas Compartan Cuando comparten Le ponen Compartido Y así Participan En tarjetas De regalo Una vez al mes Veinte dólares Ahí está Lo que les estoy Haciendo es que me estoy Igualando un ojo Y el otro ¿Ok? Que parezca la misma Rayita Que se vea lo mismo Lo mismo La misma línea Ancha Igual el ancho De cada ojo ¿Ok? Y ahora sí A maquillarnos Los labios Y Maquillarnos Este Los labios Y la máscara Voy a ponerme Este en polvo No sé si todavía hay Pero si sacan De repente Productos en Unique Es que este Mira Es en polvo Es en polvo Pero se aplica Como crema Estos no duran Mucho puestos Entonces Si quieres que cubra Un poquito más Ponte la columna Delineador De labios Arribita Para sellarlo Cualquier labial Que tengas Que no sea Que no dure mucho Cubra Cúbrelo Con tu lápiz Ahí me sale Un poquito más De mi contorno De labios De que te salgas Un poquito De tu forma De tu línea De labio Te va a ayudar A que tu labio Sea más grande Ok Entonces de repente Si yo me salgo Un poquito Este O puedes ponértelo Con el lineador Un poquito más Si tienes labios Muy chiquititos Y quieres salirte Un poquito más Tienes que ponerte Un poquito de corrector Ok Para ayudarte A hacer la línea Afuera Ahí estamos El rimel El rimel Un poquito de sellador De maquillaje Si tienes la piel Un poquito de spray fijador Un poquito de spray fijador El primer El primer El primer Mucho primer El primer se pone Para todo tipo de piel Aunque tengas piel grasa Te conviene Ponerte primer Lo que voy a hacer Es que me voy a poner Un poquito de rimel Y me voy a poner aquí así En los En el ponerte aquí El dedo índice En las pestañas Te va a ayudar Para que se chilen Un poquito Que se chilen Un poquito Que queden Rizadas las pestañas Ahí está Y luego te quieres Poner un poquito De máscara Te puedes poner Un poquito más De rimel Un poquito más De rimel En todo el ojo Y si nos enfocamos Un poquito más En esta parte de afuera Vamos a hacer Que los ojos Se vean más grandes También las pestañas Te fijas Entonces Un poquito nada más En la parte de afuera Enfócate un poquito En esta parte de aquí No tanto en la parte de aquí En la parte de aquí De afuera De la pestaña Te fijas Como hace que se vean Más grandes los ojos Un poquito ahí Y ahora sí Lo mismo Porque yo tengo Las pestañas para abajo Chicas Si no hago eso A rato Me topan con las de abajo Un poquito Un poquito de spray fijador Y ya es todo Que tengan bonito día Gracias por acompañarme Vayan saludando como quiera Yo siempre la voy saludando Soy Silvia Y si la primera vez que me ves Pícame la carita Y ponle a seguir Para que siempre Nos estemos platicando por aquí Ok Que tengan excelente día Hasta luego Bye Chau Chau